bueno señores buenos días y estamos en una en un lugar donde nunca suelo mostrarles y que la página principal de la cuenta de estas alpep que haga esta introducción pero bueno seguimos con el tema de los descuentos de castillos activos recuerden que el descuento se extendía hasta el 12 de abril si se extendió de hecho hasta el 12 abril no se extendía porque vamos a ver no estoy hablando en presente estoy pensando que estoy hablando en futuro y estuve hablando estuve consultando por ahí por con mis contactos por así decirlo y me sugirió lo siguiente me dijeron porque yo pensaba hacer alguna habilidad no ya que todavía tenía algunas perlas hago meto alguna habilidad o alguna cosita de esas y les consulte por el estado en el cual es en con en el cual había dejado esto sí que recordemos que en el vídeo anterior o el anterior ahora no estoy del todo seguro subimos la rampa al 8 sí y la orsa no la tocamos pero la mencioné en un par de oportunidades y que nos proporciona un poquito más de velocidad pensemos que si la orsa la suba nivel 8 nos va a dar 90 puntos de velocidad así así que son bastantes puntos de velocidad por otro lado si subía los libros de los el cuerno en pólvora también 8 por ciento daño de cañones y el objetivo primero que voy a tratar de tener va a ser no sé si subir todo al 8 pero tener lo que considero como básico o primo de primero de sí de primera necesidad según mis criterios de juego si aclaremos eso voy a tratar de dejar eso al 8 y después veré quizás no dejo todo al 8 quizás por ejemplo no sé para el próximo descuento de castillos y se va a hacer bastantes perlas trataré de meterle directamente subir un poquito más la rampa como para mejorar un poco la cadencia de disparo sí pero el objetivo ahora es es ese y lo que me sugirieron fue lo siguiente me dijeron te compraste o sea porque les conté que había puesto espacios de cañones al 8 y me había comprado el codaste al 8 y me dijeron y por qué y por qué no mejor directamente te desbloquea saca otra otra ranura y la subís al 8 sí y yo dije está seguro de eso me dijeron sí por qué no total si no lo haces ahora lo vas a hacer después y la verdad que me ya está o sea ya el suplemento lo tengo y pensemos que si compro la ranura o sea y la suba al 8 ya está entonces ahora podemos decir que tenemos velocidad y algún espacio de cañón adicional si lo que ayer o antes de ayer veíamos como qué uff podemos o correr o disparar un poquitito más ahora lo podemos hacer en simultáneo sí e inclusive esto nos puede servir por ejemplo si nos compramos algunos de estos niveles y que la verdad ahora tampoco es que me interese tanto disparar un poco hacer un poco más de daño con arpones pero para tenerlo en cuenta así no digo de subirlo a nivel 8 porque el nivel 8 estamos hablando de también 600 mil perlas y quizás no es lo ideal si no es lo que sugeriría porque no me la paso disparando arpones o sea no vivo disparando arpones sí o también podríamos poner la recarga arpones a nivel 8 pero como les dije anteriormente tampoco me la paso disparando arpones pero en el caso de que quisiéramos podríamos usar cualquiera de estas dos cosas o sea podríamos inclusive contemplar la posibilidad de en un futuro tener algo de arpones de hierro y algo de arpones normalizados no necesariamente tenerlos al 8 pero supongamos tenerlos al al 3 o al 4 y dispararíamos un poquito más fuerte los arpones sí porque ocasionaría más daño a los monstruos y a su vez dispararíamos un poquito más rápido el tema de los arpones si este 250 menos 250 de tiempo de recarga que son 25 centésimas o sea si 25 centésimas de tiempo de recarga o sea en lugar de 7 segundos como es el base estaríamos disparando cada 6 con 75 si cada 6 segundos y medio cada bueno cada 6 segundos con 25 cada bueno acá cada cada 6 segundos estaríamos disparando cada 6 cada 5 con 75 cada 5 y medio cada no me salen los números cada 5 25 cada 5 segundos cada 4 con 75 y cada 4 con 5 si nada más de esto recordemos que los grumetes también nos reducen un segundo en el tiempo de recargar apones pero eso los tenemos que comprar por día sí y cuestan algunas perdón algunas coronas algunas pólvora negras y algunas placas protectoras y creo que un teletransporte que no los tengo actualmente así que de eso me olvido pero bueno como que si quisieran podrían hacer eso si van por este camino y después me sugirieron porque no te compras la bolsa nivel 8 ya que estabas comentando lo de la velocidad y yo dije o la bolsa nivel 8 podría ser la bolsa nivel 8 y no sé si al 8 pero porque otra cosa que como que fui notando con el paso de los años en el juego este es que cuando notamos el cambio de velocidad es cuando por ejemplo ahora notaríamos una mejora de velocidad pero si en el lugar de 661 nos quedaríamos en 699 de velocidad no notaríamos ninguna mejora notaríamos la mejora recién en 701 sí entonces ese va a ser mi objetivo dejar el 701 la velocidad del barco les parece va no no les tengo que preguntar a mí me parece así que nos vamos a gastar 225 mil perlas en abrir esto y vamos a desbloquear la bolsa que nos da 20 puntos de velocidad si bolsa con 20 puntos de velocidad la equipamos y vamos a ver que tenemos 681 puntos de velocidad de paso ya que estamos veamos el movimiento como es si lo vemos lo vemos por acá como se mueve esto si lo estamos de acuerdo no listo lo subimos a nivel 2 y esto también lo subimos a nivel 2 con lo cual vamos a tener velocidad de 691 vemos que no que no se mueve mucho más rápido no ahora vamos a subir la nivel 3 en donde teóricamente ya tendríamos 701 de velocidad si lo vamos a subir a nivel 3 esto y ahora tenemos 701 de velocidad bueno yo lo noto más rápido a mi pantalla no sé ustedes cómo lo noten si en el vídeo y lo que estaba pensando era ya que tenemos dos niveles de esto acá porque me puse a pensar dije y si esto por ejemplo lo subo hasta el nivel bueno pero si esto lo trato de subir al nivel más a un nivel más alto como llegando a nivel 8 y dije el nivel 8 cuenta velocidad nos da nos da 90 puntos si actualmente lo tenemos en el nivel 3 y nos da 701 puntos el nivel 4 nos daría 50 60 70 80 y 90 puntos si y podría estamos hablando de 50 puntos más de velocidad se quedaría en bueno en los colectivos que no paran de pasar si se quedaría en eso en que correría un poco más rápido pero estoy en la duda ahora de lo siguiente hago eso o me desbloqueó otras ranuras y que ya las ranuras salen 281 mil perlas y trato de ponerme como quien dice el sextante lo tengo comprado o sea no digo de subir la nivel 8 pero tener cuernos algo de cuernos de pólvora aunque es poquito el daño si yo preferiría antes que esto comprar espacios de cañones que creo que es lo que voy a hacer con con el sobrante de perlas sí para no sólo pegar más rápido como estamos logrando ahora con la rampa sino pegar un poquitito más fuerte correcto pero bueno igual les recuerdo si si están en la duda de qué hacer castillos o puntos o puntos de habilidad o los espacios de cañones como estoy ahora en la duda no se preocupen si los espacios de cañones siempre cuestan lo mismo las habilidades cuestan siempre lo mismo lo único que tiene aplicado el descuento ahora es esto sí así que es por lo que me voy a inclinar así que bueno bueno ya fue subo esto al esto al 8 cuántas para la zona sobre esto al 8 son 375 mil sí y vimos que comprar el castillo comprar en la ranura son 281 mil perlas pero acá ya la ranura la tengo comprado o sea ya saben que la velocidad me puede qué quieren que les diga así que bueno y ahí ya tenemos más velocidad sí un poco más de velocidad no es mucha pero tenemos más de 750 puntos de velocidad así y ahora vemos que va un poquito más rápido esta cosa poquito sí o sea no no es wow el rayo mcqueen pero va un poquito más rápido yo que pensaba ponerle cómo se llama le pensaba ponerle el cuerno de pólvora ver una cosa de esas y ahora nada más corre un poco más que antes sí pero como vimos tenemos algo más de velocidad así eso sí no se olviden de conseguirse un clan que los acompañe un clan que que los ayude sí porque eso es mucho muy importante si no tienen un clan que los apoye es como que van a estar medio en pañales siempre va en pañales no o sea van a estar van a van a subir pero van a tardar bastante más en subir que lo que que lo que evidentemente estoy tardando yo sí así que bueno chicos nos vemos en otro vídeo no se olviden de cambiar de pasar siempre por el apartado de los códigos porque quizás hay algún código nuevo o alguna cosa para el momento que están viendo este vídeo y quién sabe quizás consiguen algún cañoncito algún puñado de balas si nos vemos en otro vídeo hasta luego